Pero este es audio, a ver, uno donde actúe, a ver ¿Escuchaste eso? ¡Los zombies! Tenemos que prepararnos, Luis Tenemos que sacar las pinches plantas, los cascos, todo, todo ¡Se muere un plato de casco! Seguramente era el vato que usaba la escuadra de la escuela como pistola Todo, todo, prepara todo, los lanzaguisantes, los girasoles, todo ¡Es padre! ¡Sandías! Ven, ¿ves esos 500 zombies que están allá afuera? Así es, tú los vas a matar ¡A huevo! Ya quedó mi cantón de tierra, qué bonito está Se está haciendo de noche ¡Ya hay muchos zombies! Tengo que prepararme para... ¡Créanme, Plaga! Que siempre cuando hacemos un video Y ponemos voces de fondo Créanme que es bien esquizofrénico Porque tú estás así, haciendo los sonidos de fondo ¡Ya me imagino! Ya me lo imagino así un buen rato No, ese no me gustó Otro No, otro Mamá, ¿estás bien, mijito? ¿Estás bien? Es que no me sale, mamá No me sale ¡Bienvenido, Maus! Te voy a poner el bebetón Dame un segundo que lo terminamos ¡Cuidado, bro! Ya nomás queda un zombie ¡Le muchamos las patas! ¡No! ¡Encarlos, tú tienes zombies! ¡Cállase! Sí, sí, no Hay que hacer todos los easter eggs Ve y compra caja Las sodas Lo que necesites Yo aquí traigo al zombie ¡Cállase! Buen video, la verdad ¡Te va, la verdad! Ya!